El edificio de gobierno hacia el mercado Corona se hizo en nueve meses y cuatro, el día de hoy anunciamos que vamos a pedirle, en compañía de todos los regidores metropolitanos de Movimiento Ciudadano, a nuestros diputados locales y federales que se involucren en la gestión de recursos públicos estatales y federales para los mercados municipales del área metropolitana de Guadalajara. En pocas palabras, como lo hemos hecho en temas como es la movilidad no motorizada, se convierte el día de hoy una prioridad para Movimiento Ciudadano, el empujar la construcción de bolsas presupuestales para el presupuesto 2015, tanto en el presupuesto estatal como federal, para mejorar los mercados municipales del área metropolitana. No es algo nuevo para nosotros, lo hicimos en Tlajomulco, el día de hoy está a punto de inaugurarse el mercado municipal de Pihuamo, que también se lo etiquetamos en recursos gestionados por Movimiento Ciudadano, también en Autlán de Navarro etiquetamos recursos para el mejoramiento del mercado de Autlán de Navarro, para la elaboración de los proyectos ejecutivos del mercado municipal de Autlán. Es decir, lo que estamos diciendo no es nada nuevo para nosotros, lo que estamos diciendo.